Hola a todos, bienvenidos de nuevo a la clase de música en cuarentena número 21 para mis estudiantes de primer grado. Esta clase corresponde a la semana del 21 al 25 de septiembre. Vamos a responder las preguntas para reflexionar y responder en voz alta que están en la sección 2 de la guía de trabajo autónomo. La primera pregunta dice, ¿qué te parecieron las actividades de celebración de la independencia? Y la segunda pregunta es, ¿te gustan las canciones que hemos aprendido durante este año? Hoy vamos a aprendernos una canción que se llama Los cochinitos, que es una canción de el compositor Juan Carlos Rojas, que es el mismo que compuso Semillitas, Payasito, Un pajarito y varias de las que hemos cantado durante este año. Esta canción tiene dos estrofas, se las voy a decir para que puedan aprendérsela y después la vamos a cantar todos. Primero quiero que vayan repitiendo conmigo la letra, por favor. Dice así, los cochinitos salieron de casa. Uno tocaba muy bien el violín. El más chiquito tocaba la flauta. Y el más gordito cantaba sin fin. Y ahora van a repetir conmigo la segunda estrofa, que dice así, Van por el bosque con sus mochilitas. A su trabajo pronto llegarán. Después de todo, se sientan juntitos Para comerse un rico tamari. Muy bien, ahora yo voy a cantar la canción para que ustedes la escuchen y después la vamos a cantar todos juntos. Quiero que la escuchen bien y traten de ir siguiendo la letra en la pantalla. Los cochinitos salieron de casa Uno tocaba muy bien el violín El más chiquito tocaba la flauta Y el más gordito cantaba sin fin Van por el bosque con sus mochilitas A su trabajo pronto llegarán Después de todo, se sientan juntitos Para comerse un sabroso tamal Bien, como la canción es tan fácil Ahora la vamos a tratar de cantar todos juntos ¡Listos! Los cochinitos salieron de casa Uno tocaba muy bien el violín El más chiquito tocaba la flauta Y el más gordito cantaba sin fin Van por el bosque con sus mochilitas A su trabajo pronto llegarán Después de todo, se sientan juntitos Para comerse un sabroso tamal Quiero que por favor la practiquen varias veces Hasta que le salga bien la letra Si necesitan, pueden devolver el video Para practicarla más veces Incluso recuerden que aquí al lado derecho De la pantalla de YouTube Hay una opción para bajarle la velocidad Si consideran que la estoy cantando muy rápido Ahora en el cuaderno de música Vamos a hacer un dibujo sobre la canción Estos dibujos yo los solicito Como evidencia de que hicieron la clase Yo no exijo que sean obras de arte Ni que sean dibujos maravillosos Y mucho menos califico si dibujan bien O si dibujan mal Yo sé que los chicos están en primer grado Y que puede que a algunos les cueste hacer el dibujo Pero sí les pido por favor a los padres Que traten de dejar que los estudiantes Sean los que hagan los dibujos Porque me han llegado muchas evidencias De trabajos de estudiantes Que me dicen que son los papás los que los hicieron Aunque dibujen un poquito feo Los estudiantes no importa Lo importante es que sean ellos Los que hagan el trabajo Sobre lo que entendieron de la canción Les agradezco mucho la colaboración en este sentido Vamos a pasar ahora a la sección 4 De la guía de trabajo autónomo Donde están las preguntas para autorregularse y evaluarse Estas no me las deben enviar Las etapas del proceso del indicador de la clase de hoy Son los siguientes El inicial dice Muestra dominio de algunas frases del texto En canciones infantiles El intermedio dice Canta la mayoría de las estrofas de canciones infantiles Sin requerir lectura Y el avanzado Interpreta con la voz Canciones infantiles con dominio total del texto original Las evidencias de esta clase 21 son Un audio en el que me muestran Cómo cantan la canción de los cochinitos que vimos hoy Y también decirme en qué parte del proceso están Sin la inicial, intermedio o avanzado Recuerden decirme el nombre completo Y la sección cuando me envían las evidencias Y esa sería la clase de esta semana Espero que les haya gustado Muchas gracias